Publicar un libro ya no siempre es una cuestión editorial. Con el auge de las nuevas tecnologías, todo el mundo puede poner sus escritos a la venta. La diferencia entre una obra y otra será su éxito. Hay libros que caminarán solos y otros que conseguirán visibilidad gracias a campañas de comunicación bien dirigidas. Hoy hablamos con una tinerfeña que ha conseguido posicionarse en los primeros puestos de las listas de ventas y que además controla muy bien el marketing digital. Enseguida hablamos con Irina Daria M. Generar interés entre los jóvenes en las redes sociales y con contenido dedicado a la poesía no debe ser a priori algo sencillo. Sin embargo, Irina Daria cuenta en su perfil con más de 125.000 seguidores. En sus publicaciones muestra algunos de sus poemas y reflexiones e interactúa con sus lectores. Es un ejemplo más del poder que ofrece Internet para darse a conocer fuera de los causos establecidos, en este caso al margen de las editoriales, y una manera a su vez de continuar apostando por el desarrollo cultural. Irina Daria M., eres escritora, bienvenida a Canarias Escultura. Muchísimas gracias. Irina, tienes 21 años y ya tienes cuatro poemarios publicados, además con mucho éxito. ¿Cómo comienzas a escribir? ¿Cómo te acercas a la escritura? Pues yo empecé a escribir con 13 años, poco para expresar un poco cómo me sentía en ese momento, adolescencia, instituto, no encajar muy bien. Entonces uno busca una manera de poder expresarse. Y a los 18 tenía ya muchos poemas escritos, así que decidí publicarlos. ¿Quieres escribir para expresar lo que sientes en ese momento? Pero de todos los géneros eliges la poesía. ¿Eras lectora de poemas o decides expresarte así porque te sale de manera natural? No, me gusta mucho leer poesía. También leo otros géneros, ¿no? Pero sí es verdad que no puedes escribir sobre algo que no has leído. Y también un poco el tema, algo técnico, ¿no? Un poco de la estructura y demás. Y elegí la poesía porque se fundamenta en el sentimiento. Entonces, pues, una forma de expresar lo más profundo y no ponerle muchas florituras, sino que salga natural. ¿Cómo definirías tu estilo? Muy en perspectiva. O sea, he pasado algo y luego salgo de la zona de peligro, lo miro desde una barandilla y escribo sobre lo que he vivido en ese momento. Pero no en el área de peligro porque eso es más peligroso todavía. ¿Más peligroso? Sí, es como ya tienes una herida, no metas más el dedo. ¿Y cómo te sientas? ¿Una terapia para ti? A veces sí funciona como terapia, pero a veces no te salva del todo. ¿Y es habitual que tu generación se acerque a la poesía, tanto para leerla como para escribir? Yo creo que sí. A lo mejor no se ven mucho, pero los hay. Y hay en TikTok una comunidad muy buena que se llama PoetryTook. Y es una comunidad de escritores jóvenes que se quieren dar a conocer o simplemente expresar sus emociones. Pero sí es que es como una comunidad donde yo escribo poesía y lo publico y otros lo leen. Y también hacen un poco de romantizar a otros escritores también. Y hay como comunidades en TikTok dedicadas a X escritores. ¿Y tú has leído siempre más en digital o en papel? Yo en papel. ¿Y cuáles son tus poetas favoritos? Yo empecé con Becker. De hecho, mi primer poemario es muy beckeriano. Yo empecé con Becker. Luego fui tirando a Lorca. De Lorca tiré a Alberti. Y de Alberti volví a Becker. Y sí es verdad que mi poesía no es la más alegre del mundo. Pero es sincera y es lo que hay. Pero eso, que no hay que buscar poetas más allá. Y una de mis referentes a la hora de escribir puede ser actualmente Pizarnik. Y a tema de ensayo Camus. Es una influencia de la poesía. Así es el mundo ahora, ¿no? Nunca ha habido nadie que tenga tanta influencia fuera de Canarias y que está haciendo poesía aquí. Entonces, de entre la gente que teníamos que era muy buena, también, o sea, había gente que se merecía también el premio, decidimos premiarla a ella por eso. Porque es una influencia de la poesía. Ahora ella está vendiendo en muchísimos países, en todos los países de habla hispana, y no necesita un editor. Podría tener un editor, pero es una de las escritoras de que formamos un grupo donde optamos por la edición digital porque es muchísimo más democrática para los escritores y muchísimo más rápida para llegar a cualquier persona que pudiera estar interesada en tu novela, ¿no? Obviamente, no es fácil, sigue siendo difícil vivir de la literatura, ¿no? Pero ahora, por ejemplo, plataformas como Amazon, y menciono a Amazon no por hacerle publicidad, sino porque es la mayor biblioteca digital del mundo, a cada libro que tú vendes te pagan el 70%, mientras que las editoriores normales te pagan el 10% con suerte. Pero la libertad que tú tienes de, con calidad, subir un libro, hay un montón de tips que si tú los haces todos bien, pues puedes tener futuro. Bueno, el laboratorio es una ONG cultural que tiene más proyectos. La literatura femenina es uno de los proyectos. Lo que perseguimos es alzar la voz para intentar llegar más velozmente a la igualdad real, porque no hay igualdad en materia literaria. Desde los presupuestos públicos, por ejemplo, en Canarias son inexistentes, no hay presupuesto para literatura, comparado con la música. Lo que existe, lo que se ha creído que es suficiente siempre, y en mi época también me da culpa, es el fomento de la lectura. Pero sin escritores no hay lectores, ¿no? Y los escritores, igual que el resto de los artistas, tienen que tener derecho a vivir con dignidad, a que su profesión sea digna, ¿no? Y eso requiere, como todas las artes, sustento público, porque no es una actividad rentable 100%. Yo creo que si el gobierno riega un poquito, riega un poquito por inundación, creo que estamos a punto de tener un boom, un boom literario de mujeres en Canarias. Nos ponemos de nuevo en esos 18 años que tienes ya esos cuatro poemarios y decides publicarlos, y aunque tú eres lectora de papel y a través de editoriales, entiendo, tú decides que no, que no quieres pasar por una editorial, sino que prefieres autopublicar, y lo haces en Amazon. ¿Cómo fue esa experiencia? Porque tú tendrías que aprender muchas cosas para llegar a publicar, a maquetar. ¿Cómo fue? Pues para empezar, al igual que como mis usuarios consumen mis vídeos, yo también tengo que consumir. Entonces busqué en TikTok formas de autopublicar tu libro. Y una de las que me salió fue Amazon. Entonces, claro, si yo ya asocio a Amazon con una empresa seria, pues las otras tres propuestas no le doy mucha importancia. Total, me meto en Amazon, me aprecio un listado de cosas de pasos a seguir, de medidas de manuscrito, plantillas, lo que sea, y me lanzo. Estoy tiempo aprendiendo a maquetarlo, porque hay que aprender a maquetarlo. Y después de muchas correcciones. ¿Quién te haces las correcciones? Me las hacía yo al principio. Luego lo que hice fue, porque claro, yo leo un libro 30 veces, y a lo mejor mi cerebro ya pone, donde está el error, pues mi cabeza lo truce a, esto está bien. Entonces lo publiqué el primero con pequeños errores, y a la gente así de mi circo muy cercano, que se lo di, me hice un feedback, de mira, aquí falta esto, aquí tal, aquí tal. Entonces ya hice realmente el libro que empecé a vender. Y estamos hablando del año 2019, 2020. 2020, yo creo, fue después de la pandemia. Ajá, y 2020, 2021, 2022, Amazon te categoriza como uno de los libros más vendidos en su género, ¿no? ¿Cómo fue esto? Pues hay un listado y una clasificación que cada hora o diariamente se va cambiando de posiciones, dependiendo de las ventas que hayas tenido el mes, o la consistencia de ventas, a lo mejor puedes tener 30 ventas un día y luego no tener más en el mes, y a lo mejor sigue estando en el puesto 30, a lo mejor puedes tener dos ventas todos los días del mes y subir. Entonces, me dio por revisar, porque hay que revisar, pues, qué se dice de ti, dónde se dice, cómo está. Entonces, de repente veo que pone número uno del más vendido. Amazon es la principal plataforma de venta de libros en formato digital. Tiene un sistema propio, el Kindle Direct Publishing, o publicación directa en Kindle. Un sistema que permite a cada autor autopublicarse con sencillez, categorizar su libro, que premia las ventas, a mayor venta, mayor exposición. Es un sistema que a algunos autores les ha servido para alejarse de un sector editorial tradicional que les resulta insatisfactorio. Valga el caso, por ejemplo, de Fernando Gamboa, que se desilusionó tras su primera novela. Y la llevé a un agente y dio la casualidad de que en la primera página de esa novela, de esa primera novela, que se llama La última cripta, empieza con el protagonista buceando. Y dio la casualidad de que la agente que leyó su libro era submarinista, porque dio la casualidad de que ese libro había empezado. O sea, porque ahí en la misma puerta empezó a leer, y dijo, oh, submarinismo, empezó a leer, y le gustó. Si la primera página hubiera empezado con un tío plantando lechugas, yo no estaría aquí hablando ahora. Esto es lo que llevó a Gamboa a decidir autopublicarse, el no depender de nadie para llevar su libro al lector. Eso sí, no totalmente solo. Correctores y editores, lectores profesionales, son de vital importancia para que el producto sea independiente, pero con calidad profesional. El problema es que tú estás compitiendo con grandes editoriales. O sea, yo cuando saco un libro, compito con Planeta, con Penguin, con los anuncios, si llevo anuncios, competir con ellos. Para llegar a este punto, Gamboa ha dedicado más de una década a perfeccionar su producto y a buscar modelos diferentes de publicación, hasta decantarse por la publicación exclusivamente independiente de sus libros. Redención, por ejemplo, uno de ellos, me acuerdo que se lo vendí en los derechos en papel, en una editorial, y mientras yo había vendido más de 100.000 libros en seis meses, ellos habían vendido, me parece que eran 2.000. Autores como el fallecido Enrique Lazo construyeron toda una carrera a base de autopublicación, llegando a ser conocidos como la generación Kindle, nombrada tras el popular libro electrónico de Amazon. Eva García Sáenz de Ucturi comenzó autopublicándose en digital para acabar ganando el Premio Planeta en 2020. Caminos dispares para alcanzar un mismo objetivo, hacer de la escritura una profesión rentable. ¿Y qué crees que te diferencia, que hace que atraiga tanto tu poesía? No lo sé. Yo creo que es sentimiento puro, en plan nervio vivo y sin muchas flores. Porque estamos hablando de lo más vendido en Amazon, pero en papel, no en digital. ¿Por qué decides en papel? Porque lo digital siempre es más fácil de vender, ¿no? Sí, es más fácil de vender. Si es verdad que en Amazon por digital creo que es por páginas leídas, si no me equivoco, no lo sé, no lo trabajo, pero yo prefiero papel porque al igual que yo valoro mucho un libro que tengo en una estantería, es como un pedacito de mí estar en la casa de alguien, como un punto que a mí siempre me ha gustado. Y para evitar un poco el tema de la piratería, es complicado, es un formato digital que no... es más difícil controlar, sale un dispositivo y no sé a dónde vayar. Claro. Cambio un libro, pues lo lees y está en una estantería y es papel. Y después de ese éxito de venta llega otro éxito que es un premio. En 2023 ha sido premiada con el premio La Literatura Femenina. ¿Cómo fue recibir ese galardón? Pues fue inesperado porque yo tenía mi estructura mental de todos los grandes poetas o todos los grandes escritores o escritoras. Reciben premios, medio de finales de su carrera, cuando ya tienen su nombre, cuando ya tienen un camino. En cambio este fue como la puerta que abre el camino, más que el premio por el camino en sí. Entonces, pues, fue completamente inesperado y le tengo como muchísimo cariño. Es como, aquí es como un pin que pone, lo estás haciendo bien, pero sigue. Te dio un impulso para seguir escribiendo. Qué bueno. Y en todo esto, en todo este éxito, ha tenido mucho que ver, como decías antes, las redes, las campañas de comunicación en las que eres experta. Bueno. ¿Cómo la diseñaste? ¿Qué campaña de comunicación ideaste para tus poemarios? Pues yo cogí, actualmente está el formato foto, que es como una foto carrusel, pero antes eso no estaba, o no se daba mucha importancia. Entonces, lo que yo hacía eran vídeos cortos, abría una página y grababa la página, con música de fondo y con unos hashtag. Y lo que cogía eran audios utilizados en cuentas que podrían ser de mi público objetivo. O sea, no sé si te pasa que ves un short en YouTube y te gusta un audio, y bajas y todos son ese audio. Pues también un poco coger de ahí los audios del público objetivo. Porque estamos hablando sobre todo de TikTok, ¿verdad? Sí. ¿En donde tienes cuántos seguidores? 127.000 y algo. Y tus publicaciones tienen muchísimo éxito, son muy seguidas. Es que me parece complicado para un tema como la poesía, que siempre ha sido muy minoritario y de repente estamos hablando de miles de seguidores. Ahí hay algo, ¿no? Hay algo que te diferencia del resto de perfiles del mismo estilo. No lo sé. Yo pienso que ningún poema es malo y todos los poemas son diferentes. No hay poemas mejores ni peores. A lo mejor sí la forma en la que te das a conocer te puede dar más ventajas. Pero no es que otra persona que tenga un perfil que tenga a lo mejor menos seguidores que el mío es que su poesía sea mala. De hecho, hay una que creo que es algo de medianoche y que lo que está haciendo era hacer como una media copia de la tendencia que hice yo al principio. Lo cual me parece perfecto porque hay que copiar de algún lado. Y casi, no casi todos los días, pero a lo mejor cada dos o tres días me meto en el perfil a ver cuánto ha crecido. Y me encanta. Me encanta ver pequeños autores y luego cuando vayan cogiendo fuerza les digo, mira, tenemos un grupo en Instagram tal de diferentes escritoras, ¿te quieres unir? Qué bueno, porque se unen. Tienen una comunidad también de poetas en internet. ¿Y qué hacen? ¿A qué se dedican? Pues tenemos dudas de a lo mejor en redes de, mira, me está pasando esto, que me están bajando los seguidores o cualquier, no sé, mira, voy a hacer una presentación tal día o algún tren o algo o simplemente ayuda de, oye, no sé cómo maquetar esto, no sé qué tal y nos ayudamos. Este es Juan Gómez Jurado, probablemente el escritor de más éxito del momento en lengua española. Su novela, Reina Roja, tiene más de un millón de lectores y ha dado pie a una serie que lleva de momento siete novelas. Podría pensarse que a estas alturas no le es necesario, pero Juan Gómez Jurado interactúa prácticamente a diario con sus lectores a través de las redes sociales. Porque en el mercado editorial se han demostrado muy importantes para la promoción, para los autores de grandes editoriales y muy especialmente para los que publican en lugares más humildes. Más allá del apoyo que te pueda brindar la editorial, eres tú mismo como autora o autor quien se tiene que fajar, quien se tiene que mover, quien tiene que pelear para que el libro salga adelante. Las redes sociales son fundamentales para ir dándote a conocer, para ir dándote a conocer y que la gente un poco sepa quién eres, sepa qué escribes, de qué va lo que escribes y demás. Si eres autoedición, si no eres una persona de grandes recursos económicos que te puedas permitir el lujo de pagarte una página en un periódico, una intervención en un programa de televisión, un anuncio de tele, tienes que desfajarte y bajarte al barro. Porque lo económico es fundamental para quien se autopublica. Para sacar un libro por propios medios hay varias opciones. La más clásica es encargarse de todo. Con concretación, diseño de portadas, impresión, distribución, bien de forma directa, bien contratando a profesionales independientes. Otra forma es contactar con empresas de servicios editoriales que hacen todo el proceso a cambio de dinero. O publicarse en formato digital, más barato, pero con menor alcance a día de hoy que el físico. En cualquier caso, todo tiene un coste económico. Es muy complicado que un autor pueda, quiera, esté dispuesto a sufragar de su bolsillo lo que le cuesta la edición de un libro, ¿no? Porque al menos la edición integral que hacemos nosotros, que aquí es una empresa de servicios editoriales, una empresa pequeñita familiar de servicios editoriales que se lleva un coste y con el crowdfunding, pues bueno, el autor puede ir recabando esos apoyos. Las opciones son pues variadas para aquellos que decidan publicar su obra por su cuenta. Y toda esta experiencia tú la has concretado en una empresa que se llama Calima de asesoría editorial. Sí, es una asesoría editorial, no somos una editorial como tal. Lo que hacemos es decirlo de una manera tierna, llevamos al autor de la mano para que autopublike. Porque hace un par de meses escribí una columna tratando el tema de que autopublicar no significa que el libro sea malo, que sea de mala calidad o que no haya pasado un filtro. Las ventajas de la autopublicación son menos plazos de tiempo, no tienes ese rechazo editorial porque ningún libro es malo. ¿Por qué dices que ningún libro es malo? Porque ningún libro es malo. O sea, he leído tantos que me dicen, ay, es que este libro no, en plan, es que yo creo que mi libro tampoco es tanto, no sé qué, es como ningún libro es malo. Pero ¿tú crees que no es necesario que haya un filtro, un criterio editorial? No, no, es necesario que haya un filtro, por eso está Calima, para que no tengas que pasar por el rechazo editorial o por plazos muy largos, sino que en cuestión de horas estés en todo el mercado, pero que tengas un filtro de que los márgenes están bien, la maquetación está bien, la ortografía está bien, tengas una puerta de hecha medida, tengas todos los datos y luego el tema, pues ayudarle también un poco en temas redes de cómo guiarle. Lo que pasa es que cuando publicas, cuando autopublicas y como dices tú, en horas puedes estar ya en el mercado, la oferta es tan amplia que ¿cómo consigues diferenciarte para destacar en ese mare magnum? Con redes. Ahí entra la comunicación digital, ¿no? Es la única forma, porque si no, no existe, pues a lo mejor Amazon puede recomendarte en un correo electrónico, pero más no puede hacer, tienes que moverte tú. ¿Y ustedes ya han asesorado a escritores y escritoras? Tenemos ocho publicados y empezamos en septiembre y yo creo que lo que nos diferencia es que no tenemos unas tarifas muy altas, porque realmente no queremos hacer dinero, como decir voy a montarme un negocio y hacerme de oro maquetando libros, sino el recibir correos o conocer a gente de mira, es que me gustaría publicar, pero es que he ido a X editorial y me han dicho que no. O he ido a X editorial, me han dicho que sí, pero luego mi libro no está donde dicen que estaba en el contrato. O, sabes, que a lo mejor no cumplen, porque a lo mejor, si es verdad que yo no niego en algún momento de mi vida publicar con editorial, pero a veces son muy comerciales, en el sentido de si no eres muy, muy, muy importante, a lo mejor no te dan la importancia que un libro debería tener, pero sí digo que no hay libros malos, porque un editorial no te ha tratado bien o porque tú tengas una mala percepción de cómo es tu libro. O sea, que ustedes aceptan a cualquiera que se acerque a ustedes. O sea, prosa, literatura, o sea, todo. ¿Todos los géneros? Todo. Calima es una editorial de autopublicación y es la que ha hecho posible el que este libro, el libro de mis cosas, es un poemario, haya visto la luz. Ana se encarga de lo que es el diseño gráfico, la portada, contraportada y estas cosas, y Irina, de lo que es la matricación. Tanto Ana como Irina también son escritoras y, en cierto modo, pues pueden entender lo que puede buscar un escritor cuando se pone en contacto con ellas, ¿no? Calima editorial me han ayudado en ver qué facilidades tenía la autopublicación. Con mi poemario, que es este el que saqué con ellas, no disponemos del tiempo de un te quiero. Asumes menos costes económicos, puedes invertirlo en marketing, creando contenido o en publicidad. Hoy en día, Amazon te lleva a unos niveles más altos de lectores. Siempre uno tiene idea de publicar, pero nunca lo hice de una manera activa, porque el libro es la mitad. Falta la otra mitad, que es la melodía, la música. Y Ana, la verdad, que me animó mucho, venga, yo te ayudo. Me puso mucho ímpetu y cuando apuesta por algo va a tope y apostó por mí. Y Irina se ha encargado de la corrección del libro, de la parte técnica y de la ilustración. Es el mismo cisne que ves aquí en la guitarra, tiene su significado, y me la hizo un amigo que es diseñador y Irina se ha encargado de montarlo todo. En este sentido, tú además has investigado y has escrito un libro, Marketing Digital, para ser el próximo bestseller. Sí. ¿Has dado con la fórmula del éxito editorial? No es éxito, es más bien trabajo. O sea, no es... De la noche a la mañana no tienes un vídeo con seis millones de visitas si no has publicado antes otros mil vídeos. Como día, día, día. Y yo lo que explico en el libro son como monetizar tu libro, cómo autopublicarlo, canales de... Ay, perdón. De promoción y todas esas cosas. Que es un poco, pues, tengo un libro y ahora qué hago. Cómo le doy vida, cómo levanto la mano y digo, este es mi libro. ¿Sabes? Entonces, un poco, pues, las pautas tienen un glosario al final, y para no hacerlo muy, muy denso, puse el glosario al final, pero durante todo el libro las palabras claves están en negrita. O sea, que has plasmado toda tu experiencia para facilitarle al siguiente... Sí, porque me escribían mucho... Todo lo que tú tuviste que buscar aquí y allá, ¿no? Sí, me escribían mucho por privado, y llegó un punto en el que dije, oye, si me pregunto, a lo mejor, pues, no me quiero centrar en que el libro de marketing digital tenga muchas ventas, pero que sea útil si me preguntan información o lo que sea, y que ayude. O sea, no... ¿No has parado, Irina? ¿Cuáles son tus próximos proyectos? Pues, por ahora, acabar la carrera. Estudiar o ampliar un poco mis conocimientos en algunos campos. Y seguir creciendo. Muy bien, pues, te deseo muchísimos éxitos y gracias por atendernos hoy en Canarias de Cultura. Muchísimas gracias. Gurrumina, pequeñez, clublería, cosa insignificante. Las redes sociales no son gurrumina y esconden grandes talentos literarios. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.